sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy chad continuamos tuvimos un accidente se nos acabó el combustible como vieron si sobrevivieron pero ya nos vio alguien por supuesto me obligó a hijo de su madre porque me estás acusando canal yo te salvé la vida gracias a mí estás vivo hijo de tu madre porque no se calla de una vez me está dando dolor de cabeza sí por favor eso lo que dijo el saludo tradicional rayos los va a dejar morir ahí jugó al doble agente este carnet que estamos del mismo lado pues más le vale porque si se está pasando de lanza este carnal le hace falta su tonallita alguien nos va a perseguir porque me están diciendo la gran oportunidad de sus carnales no van a dejar impune que nos hayan dejado ahí en el medio del desierto vamos a ver si si no nos dan nuestra madre písale tin tin písale ponte una rolita de pendejo de su madre no 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 ¡no! ¡ göllos podridos! ¡äjá! ¡agas aguas aguas! ¡ вкус! ¡escribación total! ¡dales mijos dalé ! ¡qué le ha inventado es este carroyo! ¡también si te va a disparar alaная moto? ¡ah traído ala Anyways! ¡ah ha traído una sola tonallito! ¡ah! ¡que buen chingaje! ¡caí exactamente! ¡¡yeah puedes! yo no, no, no ¡no! ¡ah! ¡ah, no, no jeje! ¡pareñas de Edadok! ¡ commenta de Shosler a tipo de pel surroundings! ¡ah, no he olvidado un rifle plus de etcétera! hace un rato caímos directo wohí ¡Venga Haddock! ¡Venga su madre! ¡Venga su madre! ¡Venga su madre! ¡Venga su madre! ¡Aaay! Me quise frenar antes, pero no pude ¡Chingüazo madre! ¡Dale algo! ¡Dale algo! ¡Venga su madre! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Nos va a matar si nos da! ¡Ahí está! ¡Hijo de su madre! ¡Qué buena onda eh! ¡Qué buena misión! ¡Oiga! ¡Qué pinche habilidad del volante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispare! ¡Venga! ¡Eso me gusta! ¡Me gusta apuntar! ¡Me gusta disparar! Aunque no creo que lo haga muy bien ¡Ándale papá! ¡Dos tiros! Bueno tres tiros ¡Dos bajas! ¡Alejana! ¡Maneja bien hijo de tu madre! ¡Güey! ¡Voy a tirar un helicóptero a bola de los solterazos! ¡Oh oh! Es que Haddock no manejas bien cabrón ¡Rice! ¡Ah ya! ¿Tú lo hiciste desde el principio cabrón? ¡No! ¡No aceptaría empezar desde el pinche inicio! ¡A ver! ¡A ver! ¡No está nada de cierto! ¡Dos de dos ahora sí! ¡A ver! ¡De una vez helicópterin! ¿En serio es un helicóptero? ¡Sí va! ¡Acabe con este mosquito! ¡Hijo de tu madre! ¡Está le ando chingón eh! ¡No lo maté! 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 A ver, ¿a quién, a quién, hijo? Pero manéjale chingón, ¿eh? No vayas ahí todo pinche borracho ¡Ey! ¡Shit! ¡Me he engajado, carajo! ¡Es que, güey, güey! ¡No lo vi! ¿Cómo carajos querías? ¡Ahí está! ¡Huezo, madre! ¡Asom! ¡Asom! ¡Rayos! La aventura se está poniendo Lo que chingón ¡Chingo a su madre! ¡No seas demonio! ¿Cómo demonios? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No me pees, hijo de tu madre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ale, dale, dale! ¡Apérense, espérense, espérense! ¡Eso, eso! ¡Abajo, bajo! ¡Ale, otro, otro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ale, dale, dale! ¡Justo al centro, justo al centro! ¡Fíjense todos ustedes, carajos! ¡Es que estorban! ¡Estorban ustedes! ¡Estorban ustedes! ¡No, son como dos mil, cabrones! ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Eso, ese chocó chingón! ¡Pongan el helicóptero, helicóptero! ¡Venga! ¡Estoy listo, mi amigo! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ah, cómo sabes eso! ¡Alan habrá llegado a baclar por mar! ¡Salvo que sea un espejismo! ¡Llegamos, capitán! ¡Tiene razón! ¡Sí, va a ser un espejismo, ¿no? ¡Qué olor más maravilloso! ¡El mar! ¡Hemos llegado al mar! ¡Ah, sí! ¡Esto merece una celebración! ¡No aguantaba un segundo más con tanta arena! ¡Hala! ¡Hay que averiguar a quién sirve Alan! ¡Seguro que quiere entrar en el entrega! ¡Chingón, ese es Alan, maldita sea! ¿Es el capitán? Sí, va, ¿eh? El que bolseamos, el que torteamos hace rato. ¿Y ahora qué? ¡Alan debe de entrar por aquí! ¡Hay que localizarlo! ¿Cómo vamos a localizar a Alan? Pues, es un señor así... ¡Hola! Disculpe. ¿Ya conoce a Alan? Perdone, ¿ha visto antes a este hombre? ¿El hombre de la foto? Pasa mucho tiempo, convénzala. ¡Ah, o sea, sí lo conoce! Venga. Pues dígame dónde está Ben Salan. ¿Sabe algo acerca de un naufragio reciente en la costa de Baggar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Conoce a un tal Ben Salan? ¿Ya le hice todas las preguntas del uno? Y me dice sí. ¿A qué viene tanta pregunta? Es porque soy reportero, hijo. Ya, gracias, gracias. Ya, señor. Usted me hartó. Es un mal entrevistado. A ver. Es un carnal que está cerca de la costa. Hola. ¿Usted tiene ganas de platicar? Por favor. ¿Quién es Ben Salat, Luis? Me gustaría saber algo más sobre los negocios de ese señor Ben Salat. Por favor. Ah, mira, está la señora que canta. ¿Vendedor o algo así? ¿Vendedor o algo así? Ok. Adiós. Gracias, señor. A ver, aquí se ve que alguien vende. ¿Usted es Ben Salat? ¿Quién es Ben Salat, señor? ¿Sabe dónde puedo localizar al Emir Ben Salat? Ese es su palacio. Se puede ver desde aquí. Ah, cabrón. Adiós. ¿Dónde está su pala... Ah... Por aquí. Ya vi dónde es. Y dicen que era un comerciante. O sea, me lo pusieron como si fuera un güey acá al que vende... A ver si me puede echar un cafecito porque si ando bien austero, eh. Me puede alivianar. Karim. ¿Es usted, Karim? Mohamed me envió. ¿Qué pudo hacer por usted? ¿Estaba él entre los supervivientes del naufragio de esta mañana? Sí. Estaba sentado aquí mismo... ¡Rayos! Estuvo muy cerca. Milú. A ver qué puedes hacer. Por favor, Milú. Haz tu trabajo. Haz tu chamba. Saca esa magia, por favor. ¡Ah, mira, está ahí! A ver, a ver... ¿A dónde llego? A ver. Aquí debe de estar. Seguro es para allá, ¿verdad? Ahí está. A ver, aquí hay unas bolitas. Vengan por acá, chavos. Chavos, aquí encontré algo. Ustedes no saben es que Milú tiene la voz de un chavorruco de 37 años. Chavos, por aquí nos podemos ir. Ya sigo la pista, chavos. Como ven, hashtag chavos, ¿verdad? Vengan acá. Hashtag rastro. Rastro del buen Alans. ¡Venga! A ver, estuvo aquí. Se compró unas cositas. ¡Vayos! Creo que está donde vinimos, güey. Esto es un laberinto. Nos vamos a perder. No, pero estás con miludísimo Milú, mi amigo. ¡Venga sus chanclitas de carnet! ¡Qué incómodas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá voy con ellos. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué corrieron, mijos? Ah, lo vieron. A ver, aguanten. ¡Chavos, aguanten, chavos! Yo les ayudo. Verte, va. Verte, va. Chavos, perdí la... Ah, no, ya, ya. Pensé que había perdido... ¡Hola! Ya llegué. Esta es una entrada exclusiva de empleados. Yo soy empleado. Un momento. Acaba de pasar un europeo y no trabaja aquí. Es un marinero, huevo. Por aquí no ha pasado ningún europeo. ¡Qué mentiroso! Miente con todos los dientes. ¡Por mí, demonios! Este pinche gado se hacía un maldito aquí, eh. ¿Qué clase de monstruo verber es ese? ¿Eso qué es verber versus chavos? Está haciendo negocios, mi amigo. Es como el vendedor, pero en Bagdad o Bagdad. No es un chiste. ¡Demonios! ¡Aran, compadres! ¡Mohamed, eso es todo! ¡Qué chido es Bacibazook! Escucha chido, Bacibazook. ¡Ey, amigo! ¿Dónde habías estado en el Bacibazook? ¿Se escucha bien? Sería una de las entradas secretas al palacio. ¿Dónde está? A ver. Es un secreto. Pero quizá podamos encontrarla juntos. ¡Ah, esperamos! ¡Ah, mira, ya! Ya se... Se le sale la panza de la túnica. ¡Vamos! ¡Venga! Vamos a tener que ir con sigilo. Un poco no. ¿Por dónde o qué? Milú, dime por dónde es, carnal. Merece la pena conocerlo, capitán. Lo dice por mí. O por todos mis contactos. De hecho, tiene razón esta madre. Es un pinche laberinto. ¿Qué pasa, carnal? Somos iguales. A ver. Encontrarlo juntos. ¿Era por aquí? ¡Por aquí llegué! ¡Chinga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Basi-bazook! ¡Ah! No sé qué significa, pero basi-bazooks. Es mejor no separarse. Pues entonces, ven conmigo. Ahí viene. Ahí está. Echemos un vistazo por aquí. Es que nunca baja el ritmo. ¡Vamos, capitán! Ya no puedo aguantar más. Por aquí no. Hola, señores. Buenos hombres. Nos vemos. ¿No viene, capitán? Neta que no recuerdo por dónde es. Ah, por aquí subí, por aquí subí. Después di la vuelta a la derecha. Mil, millones. Creo que estamos llegando. Ahí vamos. Tu, 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 tu. ¡Hemos pasado, capitán! ¡Qué mal, qué mal! ¿Ahora qué? Ahora no sé qué. Habrá que... Habrá que buscar. Me anticipé a tus movimientos, no amigo. ¡Vértela! ¿Tengo una linterna? ¡Vamos! ¡Sí! Es el señor. No esté de necio Vértelas, vértelas Wow Voy a poder manejar eso Ah, no tenemos que aventarnos Va lindo, madre Wow, eso es tecnología Mira nada más Venga Dispara, por favor Ah, rayos, no dispara nada Tuve sido lo mejor de la vida Hijo de su madre Seguramente esas me pegan o me hacen daño Hijo de su madre, ¿qué es eso? ¡Oh, qué vuelta! Rayos, qué bonita es la vida, Marina Qué relajado Si entra ahí me muero Hola, señora Medusa Cazadores de Medusas Vértelas, ¿quién deja todo esto aquí abajo? Todo es un peligro para Tintín Y se le doy como un tiburoncito Ya nada más Ay, esto se van para abajo y todo idiota lleva para allá Allá voy Nel, 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 mijo, Nel Aquí nadie me va a piconear A picotear Cangrejito playero Era por allá Sí, era por allá Ya vamos a salir Lo puedo presentar Otra cangrejito playero Wow Ese era enorme Hijo de su madre Las chiquitas me dan más miedo Son las que me pueden pegar Abran, abran paso Vamos pasando Hola ¡Chinguazo madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fe! A verlo para acá ¡Ja, ja, ja! Por haber viento Eso es feo Exploté muy feo La verdad Qué bueno que salieron vivos ¿Eh? Qué bueno Me siento muy aléctrico Cuidado aquí No te pegues arriba Es que estaba tratando de evitar Tanto esas pinches bombas Uy, cabrón Eso, por fin ¿Por qué tenía que explotar? Estaba muy bonito ¿De qué sirves? La deshonra de mi antepasado Está en todos los libros La verdad No está en los libros ¿Qué quieres que hagamos, mi amigo? Sino en la sangre Dime Deja llevarme esta Por si te da sed al rato ¿Podrá conseguirlo, capitán? Yo creo que sí A ver, espera, espera Ándale Y tarde traigo mi botella A ver, no hay nadie Una mano Ah, es para arriba Es para arriba Aguanta, aguanta No, déjame ir abajo Dejame ver qué hay Te dije Cangrijito playero, mi amigo No, pero no me lo va a poder llevar No sé para qué la traigo Ah, no, sí la traigo Qué bonito Es que la sed es cabrona Más estando en el desierto Mis amigos Por eso me traigo Mi patita de elefante A ver Venga, sejadok Ahí es Ah, tú eres el efectivo Para eso Yo ya traía mi botella Por si le dicen Que estaba Pobres ratos, carnales Qué culpa tienen De este pedo No, no puedo subir Una mano, carnal Eso Hijo de su madre Ya me diste una mano, amigo ¿No recuerdas? Ahí está Vamos a bajar Tranquilamente Oh, oh Hijo de su madre ¿Viste qué pinche habilidad? Bueno, al final Se tiene que bajar Ya, ya, ya Llegamos a la luz Todavía no La luta sea Ese jadok ya se quedó por allá Es que aquí el habilidoso Y a esas Soy yo Pendejo Pendejo Todo el pendejo Sale este hongas ¿Saben qué es lo que me gusta de Alan? Nada Oh, oh Me cagué Me quetrefe ¿Me quetrefe qué, perro? Estoy aquí, perril No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, hijo de su madre Me deshago de uno, carnal No manches Eso es todo Caíle, carnal Es que sí se puso intenso, eh Quedé lastimadito ¿Y ahora? ¿Está subiendo este carnal o qué? ¡Hadok! ¿Está subiendo acaso? ¿O yo tengo que bajar? Esa es la cuestión Los bajaré ¡Hadok! Ay, cabrón Eso Ahí sí tengo que rezar por este carnal ¡Me están pegando a ese güey! ¡Espérame, Hadok! ¡Qué pacho! Ayuda Ya voy, ya voy Vienen por todos lados a la vez Así, carnal Así, mijo Ahí no puedes, ahí no puedes ¡Mata voladora, papá! Ahora sí, ven aquí Este güey no puede contraerse, carnal Ya le puedo ayudar Mira Ahí está Vámonos ¡Vámonos! ¡Vayos! Créale, papu ¡Ajá! ¡Hadok! Salió un ninja Eso es todo Eso es todo, güey Pensé que iba a morir Digo, Hadok Yo no Ven, amigo Acércate Acércate, mi amigo Unos pasitos más Está cerca Un poquito más Caballito Pues no quiso caer Pero me tocó Un peor destino ¿Tenía que ir por acá? Eh, pues yo fui Me vale mal Si eres por aquí Perfecto Si no, me están bien Ah, sí tiene que ir Mira ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! 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 ¡Deprisa! ¡Ay, joder de su madre! Sentí la presión Del tiempo Pero ya estamos bien Ya estamos tranquilos Estamos pasando el nivel Encontraremos lo que estamos buscando Capitán Simón, neta lo encontramos No tengo claro Si estamos buscando lo mismo Bye, güey Hadok ¡Y sale! ¡Ay, ay, ay! Ya sé, ya sé, ya sé Vamos a ver Ah, mira Ahí vi uno de esos Nos llevamos para acá Y lo vamos a empujar Uy, no se vaya a romper Esa madre ¡Vamos! ¡Tintín! Ah, si lo debías hacer Huevón Acá no me dijiste nada ¿Tengo que hacer para este lado? Ah, sí Allá voy Espérame Ah, no seas mamón Es el mismo lugar ¿Qué está pasando? No entiendo Soy tonto Ajá ¿Y ahora? Ah, ya, ya, ya Perdón, perdónenme Señor Haddock Digo, capitán Ahora ya no sé cómo subir Capitán Haddock No se decepcione de mí Por favor Su opinión es muy importante Para mí Ahí está Sí la andaba calconeando Ya le intenté Digo, ya le Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Vaya Ahora sí Venga Haddock ¡Vente! Ay, cabrón Puedo entrar por ahí Porque por ahí es el El... Sí, a huevo Vamos por otro cangrejito playero ¿Cómo no? Yo lo vi desde hace rato Haddock Ya deja de mover esa madre Hijo, te vas a cansar Otro cangrejito playero Haddock Haddock Ven, déjalo ahí el cabrón Si se entretiene así Mejor que esté así Que esté chupando, ¿no? Oh, esto se va a caer ¿Cómo me dejaron con la duda? Eso es todo Eso es todo, mi amigo Hemos llegado ¿Quién? ¿Yo? Yo creo que sí Güey, me están... Me van a dar ácido Para esa madre A ver Qué buena Y qué mala onda, ¿eh? La gente no me gusta el ácido Ah, no, es una bomba ¡Es una bomba, mis amigos! Pensaba que esto Ya estaba condenado ¿Por qué no me dan otra vez Mi... Mi motorcito Está bien coquetón El tiburoncín Jajale ya Estos güeyes saben Que estoy aquí Ey 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 Ándele, carnal ¡Ándele! No sabías que estaba aquí, mi amigo Oh, mi Dios Vértebra, pero... Tengo que ir a la puerta Seguramente A lo que es tarde No, no Adiós Adiós, 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 adiós ¡Deténgase! Hijo de lo traje para acá, carnal Yo pensé que iba a ser más complicado Nada más el chiste era engañarlo ¡Cobarde! ¡Cobarde! Tal vez sí ¡Ya no aguanto más! ¿Eh? Por eso es Me dice cobarde y me ofendo el que... No manches Se ha enterado del tema de los... ¡Adiós! ¡Oh, oh! Ah, sí Bien terrorista, carnal No manches Ando agarrando malas mañas ¡Otro cangrito playero! Vamos bien Vamos bien Vamos concretos ¿Eh? Aquí el chiste... Mira, ahora sí soy un assassin Mira, me veo igualito No, abajo, hijo Abajo Vámonos, mijo Otra vez Adoc Métanse conmigo Su tamaño, hijos Bueno, él es bastante grande Pero... Está ebrío Echemos un vistazo por aquí ¿Y si no encontramos a Alan? Pues ya a ver qué hacemos Ya estamos en otro pinche país Yo estaba... En la mañana estaba en mi casa, carnal ¡Acabamos! ¡Oh, oh! Vamos otra vez Espero no explotar, amigos Espero que todo salga bien Que todo acabe en... Tengo una buena conclusión, vaya Que la primera vez fue muy horrible Eran partes de Tintín por acá Aparte es dejado por allá Y la neta Sí fue un desagradable accidente Qué bueno se quedó En las profundidades del mar Así que no tuvieron que limpiar nada Bueno, eso digo yo, ¿verdad? ¿Qué tal si fue lo más asqueroso Se flotaron las partes del cuerpo? Mientras tanto Yo extrañaba ya a mi tiburoncín Así lo bauticé al carnal Tiburoncín amarillo Hijo de su madre A tu parte Vamos por ese ching Eso va para luego es tarde Eso es todo Cangrejito playero dorado Dame, ya tengo un control Extraordinario de esta madre Es como si estuviera en tierra Tranquilamente No necesito respirar Respirar es para losers ¡Ay! ¡Ay, güey! Abranse, abranse No hay problema Mientras no se muevan Ustedes no son un peligro No implican ningún Ningún peligro Pichas bombitas Están al pedo, eh Chigale, chigale Espérese, espérese, señor Espérese Señor, aguante Ay, chigale Ay, que despeche mal Ay, que no es para acá ¡Uf! Lo logré Eso creo Ya muy bien profundo, carnal Cómo no me afecta la presión Todos debemos de estar así Aguado ¡Yay! No explotes, no explotes Ah, vientos ¡Ah! ¡Shit! Se lo dije No explotes Muy bonito Los tiburoncines Estamos bien pinches profundos Señor Vertebra de perro Cada vez les dan más cosas Más asquerosas Señor Ay, que fácil es usted Señor Vale, madre Lo ponen así como Pinche jefazo asqueroso Mientras aún estamos a viejo No vamos a rendirnos ahora Si, lo ponen como así Como Ay, güey Yo soy el peor Tengo una mina Tengo una bomba Tengo un arma Tengo todo Vas a morir Vertebra Se muere Vertebra ¿Cómo hacemos que este güey se caiga? Ah, ya vi por dónde meterme Seguro estaba bien feliz con su trajecito ¿Por qué? ¿Tú no me mandas, hijo? No No voy a hacer lo que usted diga La verdad No Usted No me va a decir qué hacer Nadie Un gatito ¡Miau! ¡Miau! ¡Camina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga aquí! Mira nada más Lo que nos encontramos el día de hoy Señor Señor Necesitamos más bombitas Espérame, espérame A abrir esta madre Quítate, Jaro Si no te meto un bicho bombazo Hijo Es que tú quédate ahí No me sigas Bueno, está bien que hagas ejercicio Me hace falta un poquito Encontraremos lo que estamos buscando Claro que sí, señores Pero eso será en el siguiente capítulo No encontramos nada al día de hoy Pero bueno, será en el siguiente capítulo Suscríbanse al canal Si les gustó, denle like Comenten y compartan lo que es lo más importante Para que este canalito le llegue a más personas Yo soy Chadi Y nos vemos en el siguiente video De la serie de Tintín Y el unicornio El secreto del unicornio ¡Bye!